La ley 700 fue aprobada en junio de 2015. Los colectivos animalistas se han manifestado mayoritariamente en contra. El artículo 4, en su primer numeral, establece cuáles son las obligaciones del Estado. El Ministerio de Salud propondrá políticas para la prevención de zoonosis en el marco de sus competencias concurrentes con los diferentes niveles de gobierno. También la regulación del uso de animales de laboratorio con fines de investigación científica. Críticas de las comunidades animalistas. 1. El Estado debe crear una brigada que atiende exclusivamente temas relativos a animales, como llamadas telefónicas de denuncia. 2. La norma no especifica quién controlará el funcionamiento de las clínicas veterinarias. 3. Zoonosis o perrera son organismos dependientes de las alcaldías, con antecedentes negativos. 4. Es necesario incluir el bienestar animal en acciones de responsabilidad social en las empresas o instituciones tanto públicas como privadas. 5. No especifica qué implica la investigación científica, y esto puede llevar a que se aprueben cierto tipo de maltratos en aras de la investigación. 6. La ley debería fomentar la adopción de animales en vez de comprarlos sin importar la edad o raza.